...también había una pugna y confrontación, porque muchos hijos de ellos estaban apoyando el gobierno de Allende, ¿no? O sea, no era una cosa monolítica. Esto se cruzó y se coló por las casas, por las ventanas, por los dormitorios, por las fábricas, por las poblaciones. Se coló como una plaga por todos lados. La seducción de la libertad es tan fuerte. Me gustaría decirte, esta es una batalla muy larga y permanentemente dada por los partidos populares. Con eso, quiero una vez más agradecerle a ustedes, arcilla humana de ternura y decisión, su presencia aquí, el esfuerzo que realiza el trabajo voluntario. Desde hoy, desde Arica a Madallá, desde mi mara, por lo cual doña su pueblo liderazgo, en cada hogar, en cada población, en cada sector de trabajadores, campesinos, modestos y empleados, habrá la posibilidad del premio Lidio de Leche que ofreciera al niño que sigue como sea el centro de la ciudad. ¡Aplausos! 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 ¡Que nos vemos muy felices! ...que continuamos con nuestra propia voluntad, nuestro propio destino de abusar ante la conciencia del mundo que nosotros que no queremos la violencia a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. A medida que se fue desarrollando el proceso de la unidad popular, el movimiento fue creciendo y llegamos a tener, yo calculo, unos 10.000 militantes inscritos, es decir, de pensantes, gente de doctrina y calculo que unos 100.000 simpatizantes, es decir, gente que nos veía como un movimiento extremista, antimarxista. Bachelio está ahí entonces, decide, solo ahí, formar un frente de operaciones de elite, con preparación paramilitar, para la eventualidad de que se produjera una guerra civil en Chile. Todos los sectores políticos se dieron cuenta que la decisión final iba a estar en las fuerzas armadas. Y cada sector político influyó a las fuerzas armadas desde su particular idea o le quiso vender a los militares su particular proyecto político. Esa fue la situación. La situación. La situación. Gracias por ver el video. 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 Y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído. Gracias por ver el video. 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 Y se plantea ahí el plan de defensa de Santiago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.